Llega al departamento Soledad Urtubey, que es presidente del Salta Convention and Visitors Bureau y además es integrante de la mesa directiva de Aboca, que es la Asociación Argentina de Organizadores de Congresos. Soledad Urtubey, con una experiencia de más de 12 años en el cargo de la presidencia del Bureau de Salta, nos va a capacitar y nos va a dar su parecer respecto de lo que San Rafael tiene que hacer para poder desarrollar este destino como un destino apto para el turismo de reuniones. Contamos con muchísimas aptitudes para desarrollar congresos, para desarrollar convenciones. El turismo de reuniones incluye además viajes de incentivo y eventos deportivos, tanto también como eventos culturales. Y en este camino estamos trabajando, estamos trabajando gracias también al aporte para esta capacitación del ente de turismo y agradecerle especialmente a Gabriela Testa por su continuo apoyo para este buro. También al Intendente Mir Félix, en nombre de Javier Muñoz, aquí presente, que es en realidad, además de ser director de turismo, tiene una historia con el Buró, es el presidente fundador del Buró de Congresos de San Rafael, lo cual también hace que podamos trabajar hablando el mismo idioma. También agradecer a la Cámara de Turismo por el apoyo y contamos en realidad para esta capacitación con la participación de los socios, fundamentalmente esto es para los socios del Buró de San Rafael, que van a empezar también un camino en la capacitación y en la mejora del destino para el turismo de reuniones. Este es un poco el panorama, la cita es mañana a las 18.30 en el Centro de Congresos y bueno, ahí vamos a estar trabajando y empezando a capacitarnos fundamentalmente para poder desarrollar el destino como un destino de turismo de reuniones.